Silvio Romero, abre para Lucas Milano, solo Silva, y está, ahí está, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Del Anus revive el Granate! El último campeón de la Sudamericana, descuenta, y este gol vale muchísimo. Santiago Silva, perfectamente habilitado, aprovecha el buen centro de Lucas Milano. Cerro Porteño 2, ¡Del Anus 1! La pausa de Romero lo habilitó a Milano, porque estaban fuera de juego hasta Silva. Entonces, demoró un poco Romero, y allí sí vino esa triangulación perfecta. En un momento en el que Cerro debía estar mucho más aplomado. Silva se reencuentra con el gol en el ambiente internacional, y ya es el segundo consecutivo, ¿no? ¡GIOOL! ¡GIOOL!